Te falta a la B, pa' llegar a la D, pa' llegar a la R, pa' llegar a la A y a la B Te falta a la B, pa' llegar a la D, pa' llegar a la R, pa' llegar a la A y a la B Te falta a la B, pa' llegar a la D, pa' llegar a la R, pa' llegar a la A y a la B Te falta a la B, pa' llegar a la D, pa' llegar a la R, pa' llegar a la A y a la B Usted falta poco, usted falta coco, una nena con voto, y ganarte el loto, lo intenta, pero no trata, en el trap, en el trap, yo soy tu tata, el papa de tu papa, es la hora de tu papa, vici lirica trapa, hey, rápido te vas como Harlem Shake, vici elévate, vienes en milkshake, me quieren copiar, pero son de mey, están disparando, pero solo en el play, parece que de fuera se ve fácil, fácil, llegan nenas en el taxi, hey, andan diciendo que yo era dealer, vici tirando como Reggie Miller, gato amarillo como Caterpillar, este hay más negro que Alessandre Peter, hey, 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 lo intenta, pero no trata, en el trap, en el trap, yo soy tu tata, el papa de tu papa, tú eres solo una rata, super sabor mal con capa, va a llegar a la D, va a llegar a la R, va a llegar a la A y a la B, te falta la B, va a llegar a la D, va a llegar a la R, va a llegar a la A y a la B, te falta la B, va a llegar a la D, va a llegar a la R, va a llegar a la A y a la B, te falta la B, va a llegar a la D, va a llegar a la R, va a llegar a la A y a la B, te falta la B. Verso social metro, underground como un feretro Me conocen por el centro, tienen una pata adentro Dentro del teno de palo, pa'l patio de lo callao Tu nena me pide calor, y yo se lo des callao Ella está donde quiere estar, tú con ese trap te crees estar Ella está donde quiere estar, arriba de mí no quiere parar No, no, esto es harina de otro costal Fresco como enjuague bucal, sonando como una forical Ey, ey, baby, número uno como McGrady Ella me llama y se pone brazy, estamos duros pero too lazy Yeah, 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 en la enduro y no racing Tengo la roca y no jacy Va a llegar a la D, va a llegar a la R Va a llegar a la A y a la B, te falta la B Va a llegar a la D, va a llegar a la R Va a llegar a la A y a la B, te falta la B Va a llegar a la D, va a llegar a la R Va a llegar a la A y a la B, te falta la B Va a llegar a la D, va a llegar a la R, va a llegar a la A y a la P, te falta la P La P, te falta la P, te falta la P, te falta la P La P, te falta la P La P, te falta la P